La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 12 de la primera carta a los Corintios. Tanto en el capítulo décimo como en este capítulo 12, el apóstol San Pablo nos habla de la unidad en medio de la diversidad. Es un tema que era muy importante en la época de los Corintios porque, como hemos comentado en otras oportunidades, esta es una comunidad que tenía una gran tendencia a la división. Y la razón por la que eso sucedía tanto en Corinto, podemos decir que es una razón cultural. Efectivamente, Corinto era una ciudad que servía de puerto, un puerto muy importante sobre el mar Mediterráneo. Y en todo puerto circulan siempre no solo mercancías, sino también ideas, escuelas de filosofía e incluso religiones. Todo esto va creando un ambiente en el que fácilmente se da competencia. Competencia entre productos, si hablamos de comercio. Competencia entre ideas, si hablamos de filosofía. Competencia incluso da un poco de escalofrío pronunciar estas palabras, pero competencia entre religiones, si hablamos de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces, por eso la mentalidad, la cultura corintia estaba muy marcada por ese espíritu de competencia y por lo tanto espíritu de división. San Pablo quiere ofrecer una solución. Y dentro del diagnóstico y dentro del tratamiento que Pablo quiere darle a esta enfermedad de las divisiones en Corinto, está el tema de ver cómo es posible, cómo se puede lograr que entendamos que nos necesitamos mutuamente. Que nos necesitamos. Por eso, ya en el capítulo décimo ha introducido la idea del cuerpo. Nos necesitamos mutuamente. Allá en ese capítulo decía San Pablo que cada miembro necesita de los otros. Por ejemplo, los ojos necesitan de los pies. Sin los pies no me puedo mover. Sin los ojos no sé hacia dónde moverme. Entonces, a medida que vamos descubriendo cómo nos necesitamos los unos a los otros, vamos entendiendo que en medio de la diversidad hay una unidad y que esa unidad es parte del plan de Dios. Esta es una exposición interesante a la que sigue aludiendo San Pablo en este capítulo 12 de 1 Corintios. Pero aquí añade otra cosa que no es tan obvia y que no se menciona, creo yo, con la suficiente frecuencia. Y es que dentro de esa unidad también hay jerarquía. La jerarquía no es simplemente un hecho pragmático, no es simplemente una solución práctica que se agrega como elemento externo, extraño y que viene a solucionar un problema solamente práctico. No. La jerarquía tiene que ver con lo mismo que sucede dentro de nuestro propio cuerpo. Nos damos cuenta que dentro de nuestro propio cuerpo unos elementos, unos miembros, quiero decir, ayudan a proteger a otros. Incluso esto sucede en el terreno anatómico, fisiológico. Si voy por la calle y me tropiezo, uno observa que de un modo reflejo las manos salen adelante y por supuesto que las manos a veces se lastiman, se raspan, se hieren, pero están protegiendo algo que es más importante, que es por ejemplo el rostro. Están protegiendo los ojos, la cara. Entonces dentro de nuestro cuerpo hay jerarquía. Cuando nosotros vamos por la calle hablando en condiciones normales, hay partes de nuestro cuerpo que no nos importa que se vean, como por ejemplo las manos. Si el clima está muy caliente, tal vez descubrimos un poco las piernas, utilizamos pantalones cortos. Pero hay partes de nuestro cuerpo que las tratamos con especial cuidado, con especial pudor. Eso es lo que Pablo nos está recordando aquí, que todos somos importantes, pero que dentro de esa importancia que todos tenemos hay también una jerarquía. Y dentro de esa jerarquía lo primero que hay que preservar es el testimonio de los apóstoles. Cada vez que Pablo habla de esto, siempre van de primero los apóstoles, los apóstoles. Y eso tiene que estar también en nosotros, en nuestra conciencia, porque los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos. Y por eso en nuestras oraciones, el obispo tiene que estar continuamente, continuamente en nuestra oración, en nuestras intenciones, porque corresponde a nosotros cuidar nuestros obispos, cuidarlos con esa oración, cuidarlos con ese amor. Luego, Pablo nos habla de la importancia de los profetas, con toda la acción del espíritu. Luego, la importancia de los maestros. Qué importante, por ejemplo, en una diócesis, cuidar el testimonio de los maestros. Estos serán, por ejemplo, los que están en una facultad de teología, los que están en un seminario. Hay que cuidar cómo están viviendo, qué formación tienen, qué recursos necesitan, qué auxilios espirituales, emocionales necesitan. Porque si se tuerce el apóstol, el sucesor del apóstol, que es el obispo, nos va a hacer mucho daño a todos. Si se tuerce el maestro, si en el seminario no se da la formación adecuada, nos vamos a hacer muchísimo daño durante muchísimos años. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos eso. Que en el cuerpo de Cristo hay una profunda unidad, pero que también hay una jerarquía. Jerarquía que implica autoridad, pero que implica también caridad. Hay que tener una gran caridad para pedirle a Dios que proteja esa estructura bendita, esa jerarquía bendita de la iglesia que la proteja para que pueda ser fiel finalmente a su hermosa misión.